¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh! 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 ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulukid ¡Bailemos juntos! Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera Azucarera La batidora Y una olla express ¡Chu! 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 Taza Tetera Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express Taza Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y una olla express Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Un plato hondo Chuchuá, 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 chuchu Chuchua, 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 hua, hua, chuchua, chuchua, hua, hua Chuchua, 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 hua, 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 chuchua, 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 hua, hua ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! Chuchua, 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 hua, hua, hua ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Puño, chuchua, chuchua, hua, hua, hua ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Puño, pingüino! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, hua, hua! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño, puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lingua afuera! ¡Lalala, lalala, 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 Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 culi, ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi culi culi, culi culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi culi culi, culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi culi, 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 ramsam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, 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 ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi culi, 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi culi, 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 ramsam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam Culi culi, 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 ramsam sam Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad, el bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 Por la ciudad, la mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un digno divertido y se llama Sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta U, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas, salto de ranería, calcacadas U, 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 sigalú, u, 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 sigalú, u, 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 sigalú, sigalú Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, al sol, sol, sol ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con pez nadando en el mar, mar, mar ¡Un pulpo! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar ¡Un pez mantaraya! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar ¡Una medusa! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar Te bajó un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que borró el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál pedo te mordió? 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 Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Dos pajaritos en el muro se pararon Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Un gato en un callejón Tam, 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 tam En la basura se sentó Tam, 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 tam Y en ella se metió Tam, 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 tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando, a ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam Picaro y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió, tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Gatito, gatito, que se echó ayer Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, que fuiste a hacer Asustar a un ratoncito Y verlo correr Gatito, gatito, que vas a hacer Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, que vas a comer Pescaditos de colores Igual que ayer Gatito, 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 que has hecho ayer Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, que viste en el show Y luces y globos y mucho color Gatito, 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 que vas a comer Es muy divertido Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, club y rupe y rupe y rupe y rupe y rupe y rupe Vámonos, club y rupe y rupe y rupe Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Rubilú, vámonos Rubilá, vámonos Rubilú Es muy divertido bailar, el pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Rubilú, vámonos Rubilá, vámonos Rubilú Es muy divertido bailar, adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Intilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver qué había ahí, a ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña es lo que había ahí El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El otro lado del río, el otro lado del río es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro osito, se encontró otro osito, se encontró otro osito Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otro osito, se encontró otro osito, se encontró otro osito Y se hicieron amigos, se encontró otro osito, y se hicieron amigos Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Si Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita, que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo tengo una ranita, que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita, y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro. Y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar, dando vueltas y ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro. Yo tengo una ranita, que se empieza a menear, cuando pongo musiquita, no la puedo parar, y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro. Y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar, dando vueltas y ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú, te quiero, te quiero, te quiero. Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú, te quiero, te quiero, te quiero. Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú, te quiero, te quiero, te quiero. Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti. Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti. Te quiero en las mañanas y en el atardecer, te quiero por las noches, con la luna también. Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti. Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti. Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti. Te quiero en la mañana y en el atardecer, te quiero por las noches, con la luna también. Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti. Te quiero en la mañana y en la mañana. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiri ram tam 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 pam 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 Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Linda música tocar en trompeta y violín Unlos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, tengo clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa, con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? Sí, estoy feliz, feliz Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Sí, me gusta Sí, me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ella te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz ¡Feliz! ¡Feliz! En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, cua, cua Cua, cua, cua Yo quiero quedarme aquí Cua, cua, cua Cua, cua, cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón Un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un mono bailar? Por la bahía Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Dicen mamacita Salud Pío, pío, pío Mi pequeño Mi pequeña abeja, todo el día trabajando el polen recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo No me atrevo a ir porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía, por la bahía ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo, peluquero, corte mi pelo Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, por la bahía, por la bahía Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz A los hermanitos Ya, 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 ya Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol 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 Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, choclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ay! 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 Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Piscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, 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 rodillas, pies Rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz Cabezas, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Papi quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Pepe quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se volvió Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también volvió Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también volvió Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se volvió y en mi canasta aterrizó En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pum chica, pa Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica, bum, aquí y un chica, bum, allá Así es como tan limpia su ropa está Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica, bum, aquí y un chica, bum, allá Así es como tan limpia su ropa está Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Así es como tan limpia su ropa está Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Jajaja! Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Mami una cabra te comprará Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu shu shu, sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu shu shu, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta y alú, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera Importante Lávate las manos o jugar con tu muñeca Importante Lávate las manos después de hacer slime Estira, estira Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido 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 Lávate las manos, muy bien, es divertido